El divorcio, cara audio, sonando solo para ti, suéltala, DJ Abel Mez. Y tengo la mente loca, estoy dando pile nota, las chapas de los cueros de la cara me rebotan de la tanda que le damos, siempre la mandamos rota, pasándole a doscientos las mercedes que te azotan, es que tengo un peliculeo, no un peliculón, y tú dándole a la boca con un bochinchón, ese culo de tu gata lo tengo en detención, tú estás claro que contigo yo no cojo presión. Dile nota que lleno, dile nota que lihat, whyaría. Cántas notas que los profesores quieren que de clase, nada más preguntando cómo el gordito lo hace, un mentir, está buscando que yo fracasé, tranquilo esperando que uno me coja valor y se va a hacer un tek, de tek, de tek ellos mismos no dicen me di un tufo de la verte de que por ahí pasé, me la subo y se la subo, vámonos que son a las diez, elzelomat, la지만. 給 me, eh, 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 eh. Ay, çık дуже- if- 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 Paint. Camilo que halla, eh, 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 eh. Ay, también cambió de tempranito y el día da pa' to' Quieren dañar no el party, tiramos más molotov' Pásame el pedazo, lo que el party ya empezó Andé a buscar una agüita, amé en la cuarenta Ay, para, con la nota que tengo siento que estoy en Saturnal battle, edito pata y estoy loco que llega a mi turno Cuando a mí me preguntaban tú fumabas y yo no Y ahora cada vez que me lo pasan me lo fumo a to' Pila, pila, pila Pila, pila, pila Entonces tú eres la más pique, 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 val Ahora para en el punto y la tanita se abusa El Divorcio Caraudio Culpo de la careta y de la mujer En este sistema ronca tu niño tú te mueres Ay, no, 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 no te desesperes Que si está to' caliente se te vira el que tú más quieres Quieres, quieres que la so' te le di a fuego con todo Ese toto soy el dueño, yo fui que la de esta por último Hoy no la aguanté, el día se arrebató Pa'l segundo revivir porque el loco se empate y yo Pique, 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 vale Entonces tú eres la más pique, 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 vale Entonces tú eres la más pique, 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 vale Nada más para en el punto y la tanita se abusa Pique, 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 pique Iñaguilla de panita sana to' la noche iba a buscarla. Ahora para en el punto y la canita está a buscarla. Pegue, 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 vale. Entonces tú eres la más pegue, 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 vale. Entonces tú eres la más pegue, 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 vale. Nada más para en el punto y la canita está a buscarla. Yesi, el chef de los pechos. Pero eso a 30 no me hablen de eso. Eeeh. Cuartando a la escuela no le pusieron asunto. Y anda con un sobrinito mío robando junto. Yo lo chanceo por su papá el difunto. Robando por aquí mismo calentan el punto. Y DAN 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 Te sé qué me quieres, mami, yo sé que me aman por las del mundo viejante Yo la quiero ver llorando, pero un par de gente de odios Se están llenando, porque el hijo es yo que se está buscando Si te plantaste, está claro del proceso Si estás sonando con el blanco, te hice a blanco y eso Sí hay llanas y hacen un burto, traba el par de pesos Pero preso a treinta no me hablen de eso Preso a treinta, no me hablen de eso ¡Oh! ¡Suéltala! ¡Ay Anabel! Dame una luz y se va a poder Quiero dar un té a ser de mi mujer Dile a tu mereo que se va a joder Que tengo dos chocas que van por él ¡Ay Anabel! Tú quieres que se te y lo quiero meter Tú quieres que se te y lo quiero meter Tú quieres que se te y lo quiero meter Tú quieres que se te ¡eh! Tú quieres que se te ¡eh! Tú quiero un hotel Pero yo quiero un carrusel No subas nada para pagar tu cell Que esta noche te va con la miel ¡Canabel! ¡Ay, yo sé que te lo comete! ¡Canabel! ¡Ay, yo sé que te lo comete! ¡Canabel! ¡Ay, yo sé que te lo comete! Ay Anabel, deja tus postices que vamos a hacer, que esta noche te lo voy a meter, dime que tengo pago el hotel. Ay, dile a tu marido que esta noche el po se va a joder, que tú eres mía, no vas a ceder, que conmigo tú te vas a perder. Ay ai ai Lupita, sí, que sí, dame un centuris. Ay 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 Lupita, sí, que sí dame un centuris. Ay 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 Lupita, sí que sí, dame un centuris. Yo más que tú que soy bandido, tú atrás de mí con marido Ahora le voy, eso suena chido Y tú di que es que el primo es loca Ven pa' acá y abre la boca Que como tú quedan pocas, no digan a que hoy se choca Lupita, sí que sí, dame cinturita Ay, 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 Lupita, sí que sí, dame cinturita Ay, 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 Lupita, sí que sí, dame cinturita Ay, 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 Lupita, sí que sí, dame cinturita Ay, 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 Lupita, sí que sí, dame cinturita Una madrugada, que quiero choca y manada Ven, dígame chulata, que quiere que le haga Ay, que yo quiero que usted se me ponga loca Que se me quite la roca Y sigue que hoy le toca Ay, me pides eso, que la choque toque Que la rompa toque, que la aparta toque Que la lleve el paso, comete los dos Y que se joda toque, ya se va toque Pero que chulata, pepe, pero que chulata Pepe, pero que chulata Pero que chulata Una madrugada Que quiero choque y manada Ven, dígame chulata Que quiere que le haga Ay, que yo quiero que usted se me ponga loca Que se me quite la roca Aunque sigue que hoy le toca Pero que chulata, pepe, pero que chulata Pepe, pero que chulata Pepe, pero que chulata Ay, pero que chulata Pepe, pero que chulata Pepe, pero que chulata Pepe, pero que chulata Eh, divorcio Caraudio Pepe, pero que chulata 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 Y tu quieres, te quiero Estoy contento, muy calentón Por copyright en eso mi mujer me dio un botón Estoy contento, muy calentón Y toda mi ropa la tiro por el bastón Estoy con ella en la cama, ella a mí me llama Jimmy ¿Qué fue? Jimmy Y parece que le duele algo porque siempre me dice ¿Qué fue? ¿Y qué fue? chimpras de este lao, mi iban producianlo, el producto no. chau, Ch理inerялиbert Till and then over. Chric Chi, Chui chย, sway chirae, chichiri, chis, chichi, chificats ch medidas ciens. We want produce ciens. el 나�pause are the would have no need. En la camilla se arregla, canción al vagina, en la camilla se arregla, canción al skovia. El Divorcio Caraudio El Divorcio Hasta abajo me arreglé, me arreglé, me arreglé. Antes de echar, hasta abajo me arreglé, me arreglé, me arreglé. Antes de echar, hasta abajo me arreglé, me arreglé, me arreglé. Yo te voy a dejar cuando llueva para arriba y aunque escupo para arriba no me cae la saliva. Así yo te quiero, mami, no me des más llegar que yo te viví variando por el Simón Bolívar. Deja el coro con tu amiga y yo soy todos los panas y así no te llego todos los días en la mañana. Y digo sana, sana, culito de rana, si no me arreglo hoy, me arreglo mañana. O pasado mañana. En la comida se regla concelero, ya en la comida se regla con su nuno. Me arreglé, antes de echar, hasta abajo me arreglé, me arreglé, me arreglé. Antes de echar, hasta abajo me arreglé, me arreglé. Antes de chatea, 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 hasta abajo me arreglé, me arreglé, me arreglé. Yo tenía una depresión, pero la acepté a mi Google, Google, lo que coges si me están dando los vuelos, tú pensabas que era eso, te estoy todo un mil porre pelo, es más, era eso, pero tenés que entenderlo, que yo estaba de castigo, por tanto me tocando el pelo y me quería, pegó una variga que yo no recuerdo y pedí más perdón que habló a ti, ¿qué pasó? El loco llora por su mujer, ¿y qué pasó? El loco mío se arregló con su novia, el loco mío se arregló con su novia, me arreglé. Antes de chatea, antes de chatea, antes de chatea, hasta abajo me arreglé, me arreglé, me arreglé. El Divorcio Caraudio Braco Braco Ya no sé ni qué decir Eh Los cuartos Los cuartos me tenemos Domingo de 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 Domingo de?. Cuando el pez esta paa abierto de la suelta va a ta gratis. La Cartier de las 12 en ComoCO y Juan wantati pa que no me sabe cuando ya me vea ahora iluminear? Domingo de Moli. El Domingo de Moli , Vamos de una vuelta por la services. Hoy me quiero en la school que a nadie me toques Con los polis. La glow un peine 30, el fogón en la volanta Fumándome un batiste feeling por la nota que está en alta Tú estás durando mucho pa' sacarla Yo sabía que iba a pasar porque te diste mucha ala Mis coros son picantes y las detonan en manada Tienes que bajar peluchos pa' uno desbaratarlas Catería de verdad, esto no es cuento Dejada, meter un pedazo de molly pa' que le salga en la sala Yo sé que tú eres mal y te gusta la bellaquera Vámonos pa' una cabaña a ver si tú eres duro en cuero Domingo de molly molly, domingo de molly molly 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 Bustini, Bustini, ya tú sabes que es lo que es verdad Ya tú sabes, Bustini, ya de todo Te puse un de 30, ahora ya tú sabes No me vas a quedar mal, vamos ahí Sí, Bustini, Bustini Predeje reproduciendo, haciendo magia Prende todo, Joan, guardo, calle Es mentira, domingo de molly molly El hueso, tú sabes que lo que te estoy diciendo No, no ¿verdad? Frío, ¿no? No, Joan, grito, yo hasta en la calle El pago, ya tú sabes Que lo que te estoy diciendo, es De alta Wow La pauta, lo que peje El movimiento paralelo Guardo Jeka Record Cabo R, dame la luz bichete